En el día de hoy voy a enseñarte cómo puedes monetizar TikTok y cómo puedes cobrar el dinero generado por TikTok y enviarlo a tu cuenta de PayPal. Pero primero quiero que te suscribas al canal, activa la campanita y me sigas en todas las redes sociales que están en el enlace de abajo de este video en la descripción. Y nada, es sumamente fácil lo que tienes que hacer con TikTok. Lo único que debes hacer es irte a la configuración y activar la monetización. Pero por lo entendido solamente está habilitado en Estados Unidos y Europa, pero sé que ya muy pronto, si es que ya no lo han lanzado, debe estar todo mundial en unos días. O sea, debe estar en todos los países en unos días bien rápido. Por lo que te sugiero que mires este video y revise si tu país ya está disponible para la monetización. Lo primero que vamos a hacer es que me voy a dirigir a la pantalla número 2, acá donde tengo mi teléfono, la pantalla de mi teléfono, ahí la puedes ver. Y me voy a ir directo a mi TikTok. Ok, le bajo un poquito el volumen acá para que no se me escuchen los audífonos y ustedes no escuchen tampoco. Aquí me voy a mi TikTok. Esta es la pantalla, o sea, el panel principal de TikTok. Lo que van a hacer es lo siguiente. Después que ustedes me sigan en TikTok, van a darle a los tres puntitos de arriba, le va a abrir esta pestaña. Ok, en la parte donde dice creador, van a darle ahí. Hay dos formas de monetizar TikTok. La primera es la de arriba, que es la de creator. Es como ellos te dan la opción para que tú puedas hablar con las marcas o decirle a las marcas lo que ustedes quieren hacer, un comercial. O sea, que ustedes quieren hacer un comercial para mostrarlo en TikTok sobre esa marca y esa marca se lo aprueba y le paga a ustedes. Esa es la primera forma de monetizar TikTok, que fue la primera que salió. Pero esta vez no vamos a hablar de esa, ya que esa es muy fácil. Simplemente tienen que aceptar los términos, entrar y aceptar los términos y listo. Pero la que vamos a hablar hoy es de los fondos de TikTok, que es esta, fondos para creadores. Ok, ahí tengo habilitado ahora mismo 68 dólares con 24 centavos, que es que me han generado los videos que tengo colocados. Porque yo realmente tengo como tres meses usando TikTok realmente. Bueno, hice la cuenta mía hace quizás un año o dos atrás, pero no usaba TikTok como una forma de yo subir muchos videos y ponerme bien activo hasta hace dos meses atrás. Cuando decidí crear una serie de contenido para ver si se iban en TikTok y la serie de contenido que hice, pues se pegaron bastante. O sea, se pegó una con, le voy a mostrar acá, se pegó el primer video, se pegó como con 4 millones, ok, sí, 4.8 millones de views de la serie que hice. El otro tiene medio millón, el otro tiene 888 mil views y así por el estilo. Por lo que TikTok en menos de dos meses me ha llegado a 120 mil 100 seguidores. O sea, TikTok es una forma muy fácil de ustedes hacer contenido y pegarlo porque TikTok tiene un algoritmo loco, bien súper loco. Y les recomiendo a todo el mundo que vayan y revisen las estadísticas antes de publicar. Por ejemplo, las estadísticas están acá arriba. Ahí ustedes pueden ver los días y las horas en que ustedes pueden publicar y lanzar su contenido para que no lo lancen a lo loco. Mediante esas horas, por ejemplo, si te dice que tu TikTok puedes lanzar videos a las 8 de la noche, lánzalo a las 7 y media para que ya a las 8 de la noche ya esté subido y toda la gente que esté en activo pues lo vean rápido. Otra forma que hay de saber cuándo tú puedes lanzar ese contenido para que se te haga viral rápido es yéndote a la parte donde haces los videos live, que es en esta parte de aquí. Ahí puedes ver cuántas personas ahora mismo tengo conectadas actualmente. Hay 27 mil personas, por lo que si hago un live o subo algo ahora mismo se va a pegar rápidamente o voy a tener mucha posibilidad de pegarme rápido. Ahora, si hago lo siguiente para monetizar, ya vamos a la opción de monetizar. Si nos vamos a TikTok, cuando le das a la parte donde dice fondo para creadores, si le das ahí al tuyo, realmente no te va a salir lo que me está saliendo a mí. Lo que te va a aparecer a ti es algo que te dice como que debes aceptar los términos o aceptar la monetización y le vas a dar siguiente paso, siguiente, siguiente, siguiente. Luego te va a pedir un número de teléfono, o sea, te va a pedir tu número de teléfono y la confirmación que ellos te envían. Luego de que lo confirma, te va a decir que qué moneda utilizas. Le pones qué dólar o la moneda de tu país y luego te va a poner que te le configures una cuenta de PayPal. La configura y así vas aceptando la monetización hasta que la aceptas. Luego, si la hiciste, por ejemplo, un lunes, no vas a ver estadística hasta el miércoles, entonces, siguiente. ¿Por qué? Porque TikTok tarda tres días en actualizar los fondos, o sea, tarda tres días en que los fondos se actualicen, por lo que no se actualiza en el mismo instante o al siguiente día, sino a los tres días. Es decir, lo que te va a generar el lunes, lo que te genera el lunes, te lo van a presentar el miércoles, por lo que llevas tres días de retraso. No sé por qué lo hacen ellos así, pero esa es la idea de ellos. Lo de este mes, lo que hagas este mes no lo cobra este mes ni el mes siguiente. Lo vas a cobrar dos meses después. O sea, que es así como se maneja TikTok. Entonces, después que ya tengas la monetización todo activada, acuélate, si eso no te sale los fondos para creadores, es porque en tu país todavía no está habilitada esa opción. Entonces, cuando lo habiliten ya lo podrás hacer, pero siempre chequealo y tienes que estarlo chequeando para que no se te pase. Ahora, yo que ya estoy habilitado, le voy a dar al fondo para creadores de TikTok, le doy. Ese dinero que está ahí, vamos a ver cómo se retira ahora. Si le doy aquí, me salen las ayudas, los contratos y todas las cosas que firmé con ellos. Pero, si me voy a esta opción que dice aquí abajo, a esta que dice saldo, es la forma en donde antes se hacían la... Bueno, todavía lo siguen haciendo, lo que son las video live, que se van en vivo y la persona le compra moneda y le da una moneda. Es en el mismo lugar que se va a ver el dinero. Entonces, tú le das arriba. Yo tengo ahora mismo para retirar 51 dólares. Ahora, ok, aquí me llega la confirmación que me piden. Voy y busco la confirmación. Aquí está el número, lo copio. Vuelvo a TikTok. Aquí estoy cobrándolo. Perdón, perdón, no lo vi. Esperate, no lo vi. Ok, lo pongo acá. Ok, ya lo tengo. Aquí le voy a dar a retirar. Acuérdense que ya yo tengo mi cuenta monetizada y ya TikTok sabe cuál es mi PayPal y todo. Simplemente le doy acá a retirar. Y aquí me pregunta la cuenta de PayPal que sí es esa. Ajá. La acepto acá. Acepto que sí. Me dice que qué importe quiero sacar. Le voy a decir que quiero sacar los 51 dólares. Que tengo ahí. Le voy a dejar que saque los 51 dólares. La comisión de servicio. Dice que parece que no hay comisiones. Me lo envían a sí mismo. Y le voy a dar a retirar ahora. 51. Comisión de servicio. Ok, no hay. Ok, le voy a dar a confirmar. Y ya aquí la transacción está en curso. Dura un día hábil para llegar a la cuenta de PayPal. Por lo que puede llegar de una vez a como pueda durar este 24 horas. Vuelvo al saldo y ya ustedes ven ya que aquí, en esta parte, vamos a darle acá. Ya nada más quedan dos centavos en la parte de retiro. Ya tengo que esperar el siguiente mes para poder entonces volver a hacer otro cobro. Pero creo que el mínimo son 10 dólares para retirar. No podrás retirar si no tienes 10 dólares. Y para monetizar, que se me estaba olvidando, tienen que tener 10.000 seguidores. Pero eso es muy fácil hacer 10.000 seguidores en TikTok. Por lo que ustedes y yo sé que lo van a llegar muy rápido y lo van a poder hacer de una vez. Así que tienen que ponerse para TikTok. Porque TikTok ya está pagando. Aquí ustedes ven la prueba. Cuando llegue el ingreso a mi cuenta, pues yo se lo voy a mostrar a ustedes. Les voy a hacer un video en el mismo TikTok mostrando el dinero. Antes de irme, quería decirles que ya me llegó el dinero. Aquí está la transacción. Dice que de Pipo. Parece que así se llama la empresa de TikTok en su país natal. No sé cómo será. Le voy a poner aquí la pantalla número 2 para que ustedes puedan ver mejor. Aquí está la transacción. Me salgo y vuelvo y entro para que ustedes vean que es real. Así que TikTok ya paga. Pónganse para eso. Chao, chao. Bendiciones. Nos vemos.